El regidor Juan Carlos Delgado Zarate consideró importante el hermanamiento con la ciudad de Aisland, ya que se han obtenido beneficios importantes para los capitalinos. La importancia de continuar con las relaciones, con un hermanamiento que ha dado frutos entre ambas ciudades a lo largo de muchos años, en salud, en equipamiento, en medicinas, en cuidado de los animales, en ambulancias, en tractocamiones para bomberos, todo eso es lo que se ha dado a lo largo de los años y que tenemos que continuar esta relación, sobre todo con perspectiva a los 50 años, que es dentro de dos años, 50 años del hermanamiento y donde seguramente en ese momento habrá frutos durante el camino también, no hay algo que tenga que ser tangible, no hay algo que decir aquí traemos otra ambulancia, otro tractocamión, no es el caso, pero sí esta serie de acuerdos, de relaciones, sobre todo entre los clubes de servicio de la universidad, pues es un tema importante, se tuvieron reuniones con la Universidad del Sur de Oregon, con la Cámara de Comercio, que es un organismo muy importante y que será fundamental en la organización de los 50 años del hermanamiento, con el Club Rotario, que ellos envían una comitiva en agosto próximo aquí a la ciudad. Explicó que una comitiva de la ciudad de Aislan llevará a cabo actividades en beneficio en comunidades de la capital. Trabajos sobre todo en comunidades de la sierra, con Club de Leones, con bomberos, todas estas reuniones se desahogaron, se llevaron a cabo y sobre todo la celebración del desfile del 4 de julio, que es el aniversario de la independencia de ellos, pero que en la parte del tema cívico estamos invitados como ciudad, como mexicanos, que está la interpretación del himno nacional de ambos países y desde luego los discursos de cada una de las comitivas. Con imágenes de Víctor Torres, Espacio Guanajuato TV, Norberto Saldaña.